A tu corazón le hace falta un eslavo Para diluir las sombras y venir aquí A mi corazón le hace falta tu expresión Para revivir mi voz y así sentir Fuiste un llave luz Hasta que desperté Y he salido en confusión A mi corazón le regalaste una estación Que me hizo vibrar por viento de nubes A tu corazón le ocultaste su aflicción Y este corazón no aguanta ni un segundo Fuiste un llave luz Hasta que desperté Me perdí en tu resplandor He salido en confusión A tu corazón le hace falta Fuiste un llave luz Fuiste un llave luz He salido en confusión He salido en confusión He salido en confusión He salido en confusión